¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! Gabriel Mendoza está con una leve ventaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arturo Prat comienza a recuperar terreno y alcanza a Gabriel Mendoza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con dos grandes finalistas, Arturo Prat y Gabriel Mendoza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gabriel Mendoza es el ganador de 1810. El mejor de los mejores en la historia de los realities. El héroe del siglo XXI. Fue un duro camino Casi siete meses Todo esto comenzó en diciembre del 2008 Ahí se abrazan dos verdaderos competidores Arturo Prat felicita al ganador de 1810 Gabriel Mendoza obtuvo su revancha Gabriel Mendoza, el héroe del siglo XXI El ganador de los 50 millones de pesos Recibe el cariño del público presente esta noche en la estación Mapocho Valió la pena entrenar todos los días durante casi cinco meses Sigue con energía Recibe el aplauso Del público Que estuvo esta noche En la estación Mapocho Por supuesto Con su equipo que lleva en el corazón Colo Colo Felicitaciones Dime Gabriel Gabriel ¿Qué sientes en este momento? Bueno Se tiene encontrado Mucha tristeza Pero es una promesa que le hice a un gran compañero que está en el cielo Que el Guaso Cornejo Que el Guaso Cornejo Que a su familia que está en Calama Y este triunfo es el único a ellos También quisiera agradecerle a A Germán Osorio A mi personal Gonzalo A la cámara hiperbárica en Quillota Que trabajamos bastante por este triunfo Así que muy contento y en especial A los que participaron con nosotros en este reality A la Angélica que también se lo merece Que nos pongan a seguir apoyándola A Arturo Y en especial a los seres que no me quieren que me familia Así que mucho Muy contento Arturo por favor ponte a mi lado Sentimientos encontrados me imagino Arturo ¿Qué le quieres decir a Gabriel Mendoza? Quiero felicitarlo Es un justo ganador Fue un gol lejos El más regular en las competencias Fue un buen capitán cuando le correspondió Dirigir a su equipo Y una sobresaliente Su actuación de ideal Fuiste un excelente rival ¿Tú le ibas a decir algo en la final a Coca? No, salió en la nota Coca Para mi es un ídolo de chico Pero uno no puede estar en un reality Y agrandar el real Entonces Lo mantuve secreto todo este tiempo Pero una vez que le damos un justo ganador Coca Coca está feliz Porque el